Ok, vamos a continuar el tema de circuitos RC y vamos a hablar de la función escalón unitario. Esta función es muy probable que la hayan visto en el repaso de funciones que se ve al inicio de cálculo diferencial, pero si no, pues vamos a hablar de ella aquí y con un poco más de detalle. La función escalón unitario es literal un escalón como se ve aquí y representa a un interruptor o switch. La función está apagada y en t igual a cero se enciende. Se define como una función segmentada o seccionada y ahí está. Si no queremos que el momento del encendido ocurra en cero, sino en el tiempo t cero, la escribimos de esta forma matemáticamente t menos t cero. Recuerden que cuando restamos estamos haciendo un desplazamiento a la derecha. Esta función está siendo desplazada a la derecha para quedar así, miren. Y bueno, ahí se ve claramente que se enciende en t igual a t cero. Si lo que queremos es un interruptor que no vaya de apagado a prendido, sino de prendido a apagado, lo que hacemos es decir, esto es un reflejo en el eje de las y, ¿sale? Y eso se logra, también eso se ve en el cálculo diferencial, en el repaso de funciones, poniéndole un negativo a la variable horizontal, es decir, en este caso al tiempo. Entonces, u de menos t, la función viene prendida, es decir, viene en uno, y en t igual a cero se apaga. ¿Sale? Bueno, ¿cómo interpretamos o cómo se ve gráficamente u menos t menos 3? Para que no sea mucho más claro, hay que factorizar el menos, y nos queda como se ve aquí. Entonces, lo primero es ver esta parte, el t más 3. 3, implica recorrer la función original, que no olvidemos, es esta. La recorremos a la izquierda. Acuérdense que en el eje horizontal los movimientos son contrarios al bloque, llamaríamos el sentido común. Cuando se suma, se desplaza a la izquierda. 3 unidades, aquí está el desplazamiento a la izquierda, miren, 3 unidades. Y luego, el signo menos implica un reflejo en el eje, en el eje, bueno, usando el eje vertical, en este caso no sabemos cómo se llama, vamos a llamarle Y, como espejo. Entonces, se dan cuenta, Bueno, disculpen, no usamos al eje, en este caso no usamos al eje, digamos, este, Y, sino que utilizaríamos, haríamos más bien una operación de... Bueno, pues sí, ¿no? Si usamos al eje Y como espejo. No, más bien lo que hacemos es darle la vuelta. Ahorita, yo no lo puedo hacer porque, pues, no me ven, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran, hubieran dibujado esto en su cuaderno, lo que harían es girar la hoja y verla de espaldas. Y lo que verían es esto. O algo así, realmente no hay un equivalente como tal. Bueno, sinceramente, pues, no, no hay un equivalente como tal. Lo que les acabo de decir es lo que aplicaría realmente. El punto es que... Oh, Dios mío, permítanme tantito. Espérenme. El punto es que así es como se ve la función U de menos T menos 3, ¿sale? Lo que hicimos fue reflejarla. Y nos queda de esta forma. ¿Ok? Y, bueno, pues, eso sería, en este caso, la función escalón unitario. ¿Ok? Esta la vamos a ocupar para... Bueno, en lugar de los switches. Si en vez de querer hacer el famoso dibujito de un switch, queremos ponerlo como... como una función, usamos la función escalón unitario. ¿Ok? Y pues nada más. Ahora, vamos a hacer unos ejemplos. Imagínense que... Vamos a ver la representación. Si yo tengo un switch, como el que ven aquí, la función, si se dan cuenta, la fuente no está presente. Es como si estuviera apagada. ¿Sale? Cuando está en 2. Pero en T igual a 0, el switch pasa a esta posición. Entonces, es como si yo prendiera la fuente. Entonces, por eso es que puedo escribirlo como B0 U de T. Lo mismo pasa aquí. Antes de T igual a 0, el circuito no está conectado, miren. A la fuente de corriente. Pero en T igual a 0 se conecta. Por eso es que lo puedo escribir así. ¿Ok? ¿Cómo se puede entonces escribir esta función que está marcada ahí en rojo? Bueno, vamos a usar rojo, ¿no? Primero, la función viene desde algún lugar muy lejano. Viene en 2. Entonces, es una constante, 2. Pero de pronto, en el tiempo 2, es decir, en U de T menos 2, recuerden que el menos significa a la derecha dos unidades, que en ese momento se le suma esto de aquí, que son 2. ¿Ya vieron? Entonces, venían estos dos de aquí, que son los constantes, pero luego se encienden, es decir, se adicionan. ¿En qué instante? En este instante, en este instante, 2 más. ¿Ok? Después, en 3, en T menos, disculpen, en T menos 3, pasa algo parecido. Ahí, fíjense cuánto baja. Baja desde menos 4 hasta 4. Baja 8, es decir, le debo restar 8. En ese instante, en 3, le resto 8. Y después, vean que en 4, tengo que ir de aquí hasta acá. Desde menos 4 a 2. ¿Ok? Aquí no sé por qué se dice menos, si son positivos, pero bueno. Entonces, es 6. Entonces, tengo que sumarle 6. ¿En qué momento? En 4. Menos 4. Recuerden que todo esto es a la derecha, a la derecha. Y esa expresión, que está ahí, está, representa a esta curva. ¿Ok? Uy, disculpen. Muy bien, pues eso sería. Nada más. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a ver otro más. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven ustedes ahí? Bueno, pues, hagámoslo. Tenemos nuestra fuente de 3 volts, resistencia de 2K. Ese no es 4K, ¿eh? Está aquí mi número horrible. Es 1K. Déjenlo volvernos a escribir, ¿no? Por favor. 1K. La función, la fuente de corriente 6 UDT, este en miliamperes, son 6K, y luego un nanofaraz. Y quiero conocer el voltaje en ese capacitor para todo tiempo. Es un circuito RC, ¿sale? Entonces, se resuelve por el método de los pasitos. Entonces, el voltaje que queremos es K1 más K2 E a la menos T sobre Taos, ¿se acuerdan? Eso, pues, es siempre así, ¿no? En paso 2. ¿Cuál es el voltaje en el capacitor en 0 menos? ¿Se acuerdan? Que se hace en 0 menos. Bueno, en 0 menos, la fuente de corriente, vean lo que dice aquí. Es una escalón unitario, ¿no? Entonces, esto esté igual a 0. Esto es 0 y esto es 1. O sea, si la fuente de corriente está apagada. Eso es un... Es decir, ahí en esa fuente, esa fuente no está. Ese es un circuito abierto, ¿no? Y el capacitor también es un circuito abierto. Entonces, lo que yo querría es el voltaje que está entre este... Bueno, vamos a ponerlo. Entre este punto y este punto. Y se dan cuenta, es simple y sencillamente un divisor de voltaje. Es una fracción de los 3 volts que están aquí. ¿Qué fracción? Bueno, la quiero en las 6 Ks. No le voy a poner los Ks. Entre... 3 Más 6. Y bueno, pues eso son... 2 volts, ¿no? Y ya. Paso 3. Que en el paso 3 necesito encontrar cuál es el voltaje de interés mío. En este caso es el voltaje en el capacitor en 0 más. Por definición, el voltaje en un capacitor no puede cambiar de forma abrupta. Entonces, debe ser igual al voltaje en el capacitor en 0 menos. O sea, hace 2 volts. Rápido. Bueno. Paso 4. Necesito saber qué pasa en... Infinito, ¿no? Bueno, pues veamos. En infinito... Tengo mi fuente. Tengo mi otra fuente. Esta de 3. 2 Ks. 6. 2 Ks. 6 miliamperes. 1 K. 6 Ks. Y mi circuito abierto, ¿no? Bc el infinito. ¿Cómo podemos hacer ese circuito? Veamos. ¿Podríamos hacerlo por superposición? Es una forma y es... En dos patadas lo sacamos. Pues vamos a hacerlo por superposición, ¿no? ¿Por qué estamos pensando? Entonces, a ver. Vamos a hacerlo por superposición. Ya. Entonces, rápidamente. Nos queda... Esta... Esta... Este... Y este, ¿no? Son... 2, 1, 6. Aquí quiero el voltaje. Esta no está. Estos son 6... Estos son... Perdón. Aquí me equivoqué. Estos no son 6. Disculpen. Son 3. Aquí son 3. Este voltaje primo, el infinito, es igual a... 6 entre 9 por 3. O sea, se son 2. Y el otro dibujito me quedaría así. Sería la de 2Ks. 1K, 6Ks. Ajá. Aquí sé dónde estaba la fuente. Y esto es un... Divisor de corriente. Entonces, saco la... Lo voy a hacer aquí arriba, ¿eh? Al fin que tenga espacio. La corriente que pasa por aquí, le voy a llamar I. I es igual a... Donde no la quiero, que es... 2. 2 entre... 2 más... 1 más 6. 1 más 6 es la otra rama, la de aquí. Por... 6 miliamperes. ¿Sale? Bueno, esto me da... Bueno, esto me da... 2... Novenos... Por 6. Y luego, el voltaje... En el capacitor... Al infinito, primo, primo... Me da... 6Ks... Por I. Recuerden que esto es de miliamperes, ¿eh? O sea, si es... 36 novenos... No es cierto, disculpen. Sería 6... Los 6Ks... Por 2... Por 6... Entre 9. O lo que es lo mismo... 36 novenos... Es... ¿Cuánto es? 4, ¿no? 8. 8 voltios. Entonces, el voltaje de salida... Es... Ah... ¿Pero qué creen? Que sí está bien el 8, ¿eh? Pero espérenme tantito. Porque... No vamos a crear con rojo. La corriente... I... Está bien. Pero el voltaje que yo estoy sacando... Fíjense bien. Debe ser así. Pero la corriente que yo saqué... Está ahí. Miren. La corriente se va a ir para acá. Luego se va a ir para acá. Esa I que yo saqué... La saqué con el signo mal. ¿Se vieron? Entonces... Eh... Cuando sustituí... Aquí le debe haber puesto un signo negativo... Por aquí enfrente. Entonces, estos son menos 8 voltios. Entonces, ahora sí. También lo voy a hacer aquí arriba... Ya que tengo espacio. El voltaje... En el capacitor... Pues es la suma de los dos que saqué, ¿no? El primo... El primo... Más... El primo primo. O sea, C2 menos 8... Es menos 6 voltios. También se pudo haber hecho... Les informo... Por transformación de fuentes. Transforman... Este de aquí... En una de corriente. Y... Lo hacen por... También por un divisor... De corriente... En un... Solo paso, digamos. Pero bueno... Es a gusto del cliente. Bien. Ya tengo el paso 4. Paso 5. Paso 5. Hacen un RTH. Es decir... Necesito el T-Bening. De esta cosa. Y... Lo pueden hacer directamente... Con este circuito. ¿Con cuál circuito? Me refiero a este. Con este de acá. Tienen que ver el RTH desde aquí. Obviamente... Matan las fuentes. Y vamos a hacer el circuito. Vamos a dibujarlos. El paso 5. Ese paso 5. Repito. Hay que sacar el T-Bening. Desde las terminales del capacitor. Y... Se ve... Así. Aquí estaba la fuente. 2K. Aquí estaba la otra fuente. Un K. 2, 1, 6. Terminales. RTH. RTH es igual a... 2 más 1. En paralelo con 6. Mejor conocido como 2 K. Y Tau... Es Rc. Bueno, RTH. Disculpen ustedes. C. O sea, se va a hacer 2 kilos por un nanofaradio. Sí. 2K. Por un nano. Esto se llama 2 micro. ¿Ok? Bien. Entonces ya estamos para acabar. 6. Necesito sacar K1. K1. K1 es igual a... BC al infinito. Menos 6. K2. Es igual a... BC de 0 más... Menos... BC infinito. 2 menos... Menos 6. Igual a... 8. Entonces... Entonces... La solución es... BC de T... Es igual a... K1... Más... K2... E... A la menos T... Sobre... 2 micros... U de T... U de T... Volts. Esa U de T se le pone para indicar que eso... Solo tiene sentido para T mayor que 0, ¿verdad? Así como... La fuente de corriente... Solo tiene... Solo vive... En T mayor que 0. Y... Pues eso sería... Realmente lo que... Hace... Lo único que... Pues sí, lo único que hace el... La función escalón unitario. No hay este... Nada más. Yo más venía aquí... Déjenme ver si no hay otra cosa. No. Sería todo. Muy bien, jóvenes, pues... Gracias.